Hay muchos, muchos grandes hombres, porque está escrito el tzadik Gozer HaShemekayem, el tzadik de Creta, Hashem cumple, son sus manos derechas, Hashem Baraj, todo lo que saca el tzadik de la boca, Hashem Baraj cumple, como dice el Pazuk. Nada más para finiquitar, quiero agradecer al Rabi Agen, que por supuesto el Rabi Agen es un balanés, es un hombre que ha hecho milagros en todas partes, yo quiero agradecer. Y le voy a platicar nada más uno chiquito en su nombre, a un hombre que conozco muchos milagros de él. Había una pareja, amigo mío, Daniel, no voy a decir su apellido, que tenía aproximadamente 10 años sin poder tener hijos. Un buen hombre, una persona fantástica, pero así Baraj, sabe cómo, cuándo y dónde. De repente llega con el Rabi y dice, Jajam, ya es mucho sufrimiento para mi esposa, mes con mes, mes con mes llora, sufre, es lo que más desea en su vida. Estamos sufriendo mucho, dice el Rabi.